Atlético Zacatepec por poco y pierde, pero sacó fuerzas de quién sabe dónde y remontó, bueno, no remontó, pero sí empató en su visita a los Dorados de Sinaloa en el Estadio Banorte, jornada ocho del torneo de apertura dos mil diecinueve de la liga de ascenso, eh, Rodrigo Prieto rescató a los cañeros del Zacatepec de la derrota al marcar los goles del empate dos dos ante Dorados de Sinaloa. Los goles firma de Daniel González al ocho y dieciséis eh y del argentino Fabián Bordagaray, Daniel González al ocho y Fabián al dieciséis de parte de los Dorados que iban ganando dos cero pero ajá ahí les vino la caña y entonces Rodrigo Prieto al ochenta y cuatro primero y al ochenta y seis después les dio el empate a los cañeros del Atlético Zacatepec siguen en el primer lugar de la tabla de la liga de ascenso.